¿Qué es la fabricación de artículos plásticos? Nosotros somos una empresa familiar, una PYME, que nos dedicamos a la fabricación de artículos plásticos por el proceso de inyección. Básicamente los productos nuestros son para el sector industrial, la fabricación de piezas técnicas, tenemos la fabricación de los revestimientos modulares nuestros, tomamos el PVC que sale del forro de los cables, de las mangueras, de las suelas de zapato, de las lonas vinílicas, y lo hemos incorporado, ese material, al proceso productivo, desarrollando unos pisos modulares que son los que se usan, por ejemplo, en gimnasios, en la parte industrial. Por otro lado, tenemos piezas técnicas como ser los cajones de supermercado, esos cajones plegables, que hace ya 25 años que fabricamos para la empresa Benimar, donde todo el reciclaje que se realiza de esos cajones, a través de estos 25 años, se ha incorporado a las nuevas producciones. En el caso del proyecto que hemos presentado, fue el diseño y el desarrollo de un producto que se fabricó con madera, residuos de madera natural y materiales reciclados, del post-consumo y post-industrial. En realidad, uno no es que trabaje para hacer economía circular. En el diario vivir nuestro, en nuestra propia forma de trabajar, era algo que entraba perfectamente dentro de lo que es el concepto de economía circular. En realidad no tuvimos que hacer nada, simplemente mostrar lo que hacemos, presentar el proyecto, en este caso, y todo entraba, cuadraba perfectamente. A priori parece que fuera algo que está muy lejano, pero analizando un poco lo que es el trabajo que hacen también las pymes, es perfectamente viable que ya de por sí lo estén haciendo y aportando a la circularidad sin que, como nos pasó a nosotros, se dieran cuenta de que lo estamos haciendo.